Tenemos, Leonis, me dice Leonis por acá, que ya vamos con lo que tenemos para todos ustedes, los grandes favoritos, y no vamos de una vez con la sexteta, los seis grandes, vámonos para allá, con estos seis grandes conjuntos que tenemos para ustedes, ahí están, San Antonio, en el baloncesto de la NBA a ganar, Golden State Warriors, NBA a ganar, los Knits, a menos, a menos, el compromiso entre los Knits y los Pelicans, en el béisbol, Filadelfia a ganar, Houston a ganar, y el juego de Cleveland, Iowa South, de baja anotación, la cuarteta, vámonos con los cuatro grandes, San Antonio a ganar, Golden State Warriors a ganar, los Knits a menos, y Filadelfia a ganar en el béisbol de las mayores, tripleta, Golden State, en la NBA, New York Knits a menos, NBA, Filadelfia a ganar en el béisbol de las grandes ligas, Super Palais, que tenemos para ustedes, Houston en el béisbol a ganar, Cleveland a menos, contra el equipo de Wayside, ahí Cleveland Wayside, de baja anotación, el Super Directo que no puede caer, el que tiene que matar hoy, aprovechando de ese cansancio y las lesiones de Toronto, San Antonio, las escuelas de San Antonio, es el Super Directo a ganar esta noche, eso es, en el baloncesto de la NBA, ahí están los seis grandes favoritos, que les tenemos a todos ustedes programados para hoy, miércoles, y recuerden, recuerden, siempre, sintonizar los guruses, 4.35 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados, 11.30, 12 del mediodía, mañana, regresamos a esta misma hora, así que bye bye, regresamos mañana.